ve esta Don Barrita gracias señorita pues aquí vamos en movimiento con las niñas en movimiento ajá y ahorita para donde nos dirigimos Don R militar a donde va el militar yo digo que vamos a una zona muy bonita a buscar Nancitos, buenos días a todos los amigos buenas noches en Japón como no a todos, buenos días digo yo si los dirigimos a una parte muy bonita vamos a ir a buscar unos Nancitos yo anoche soñando que me dijo una niña tome Don R una gran guacalada y con eso se me quitó la chichingüe es soñando con la muchacha con la muchacha porque ya le salió la rivalidad es que Don R ya le salió R16 por eso no come bastante es más doble después lo va a vencer lo va a vencer 16 R16 mira hermano otra cosa mira no puedo dormir también porque un amigo el amigo José Jairo ya le dieron en la nuca me dijo por qué? le dije yo esta un R16 me dijo no pero le dije yo disculpe mi hermanito le dije yo soy el R15 le dije un arma cosa seria jajaja 16 no hay dígale 16 no hay pues vámonos si cabal es el más antiguo aquí está tremendo este Lodazal aquí también y aquí está la otra flaca y la otra flaca también que lleva el 14 la Fátima es la R14 si ahí vamos a ir este don R les conoce es el guía él lo va a dirigir ah? yo mira es que ese canal es un amigo donde ya no estaba ya un señor Roxana ajá bueno no sé si Roxana va a salir yo no sé que no lo vine a que lo digan ajá el que? el corto no es como un poquito más corto ajá ay no me aflejan hija tiene un como ya ahora si está el Lodazo no hombre si anoche mucha cuando veníamos compañero cuando estaba allí ven los acuerdos si los videos vean que casi trabadas dejábamos la guía la barra sabe que podemos hacer ahorita quedamos si para que encuentren la planta más bonita en este recorrido ah vaya si usted mira una planta usted va a cortarla ajá usted les parece llamativo y todo y vamos a ver quien de todos lleva la planta más bonita ajá cabal exactamente a ver quien tiene la suerte ahí y la que encuentra la planta más bonita ya se va a ganar el premio una planta si una planta de la que pueden ver aquí en el monte ahí se la pueden ver esa ven también de esos que le dicen ese monte si es rico para comer ese no creo como que le dicen a ella pero yo he oído mencionar el nombre de él que las semillitas de comer si carlita de que de esto coja tinta no es que hay unas que son unas semillitas puras uvitas moradas no estas son rojas rojas si viera que ricas son yo si ya casi va a haber cosechas a mi también me gusta decir para unas bolitas que nacen en pareja en las cañeras anaranjaditas ah ya son las jaibitas la jaiba cuidado con la jaiba es difícil no me esta bien lodoso aquí es que anoche gracias a dios que yo vio para la jaiba si si ya están reventando ya ya la vamos a pasar viendo por ahí vamos a ir va don R15 no como ya fíjese bien como ya como llegó mi tarde en el momento ajá anoche si oh esta bien entonces me dijo va a mojar como ya más hay que no aguante las caninas fue él con la niña él me la va a tapar hay grasa pues y me la tapar les va la arena si no hubiera llegado él a ver que hubiera pasar si no y cuando nosotros pasamos como que se habían devanado los chuchos en la arena estaba toda revolcada como los chuchos ama la arena ah pues si como los chuchos les gusta la arena por lo fresco ah si dígame no la negra embarazada y por eso se mira bien lucida va que así anda con los chuchos ey como llama esto cuando andan con los chuchos ah el estomago grande ah embullada ey que bonita flor que hayan las niñas mire ya voy a hallar otra otra niña esta es finita pero es bien bonita mira que bonita es como que son colas de alacrán mire que diferente esa son igualitas las que me manda una amiga mire la de las telitas mire la de las telitas ay estas niñas son hermanas la de las telitas esa de las telitas a mi me gusta ver las telitas como se ve si se vive es que se vive la naturaleza ellas aprovechan mire el pelo de la telita mire cuando miro las flores así yo me acuerdo de la caricatura de la Relajosa del verano que bonito este paisaje este es el potrero de aquí de las delicias como pueden ver ahí se mira solo naturaleza y vaya esa y cree que se come jaboladito usted se come yo le dije a la carlita como uno sabe dije que no se come si se come carlita mira que ricas son y aquí cuando paso aquí para el rosario me las paso comiendo solo se chupa las semillas y botela la semilla botela solo chupa el agüita que tiene la semilla se siente bien rico el sabor es rojita por dentro la estripo si hay unas que están diferentes yo sigo bien dulcita ya vamos a hallar más y por allá vamos a ver bonito todo el paisaje de las perlas mira puede tomar ah de estas son vaya esas son todas están tiernitas estas también tiernitas si estas van a ser de esas bien bonitas se miran a nuestras cerezas si se mira todo verdecito bien verde en verano yo no me gusta salir de verano cuando uno viene hacia los montes se le distrae la mente piensa otras cosas cabal negativo todo lo lindo o sea que deja un poco la casa uno lo que pasa es que cuando usted va a caminar entonces ver la naturaleza ver los pájaros el canto de los pájaros los árboles ver la belleza de dios como si uno piensa hay que bonito digo esta mariposa que esta allí con un día más que dios le de es gran regalo que le da y gran bendición porque es lo más importante y a mí cuando vengo así me gusta todo y se me olvida un poco de las cosas que ando que pienso y caminar y ver todos los árboles las mariposas los pajaritos todo que cantan se le olvida un poco se siente todo natural nada de contaminación si como puede ver allá se oye la 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 ahí están asustando la coyota me asustó por ahí está la niña quizás por ahí está la niña coyota la coyota es una gran anaconda ay no no vamos lo mejor ya me dio miedo si caminemos vamos a ir a ver las milpas a ver cómo están porque mira esta hoja de la caruana es dormilona esa dormilona le dicen porque cuando uno ve cuál re ella se duerme ay si se duerme hay unos grandes bien ve ajá unos que es más grande que uno se maneja en ellos viera cómo le quedan los pies es que van a comer el ganado le gusta el ganado ¿por qué? le gusta porque como tiene buen sabor yo pensé de dormir y perdiendo vamos sigamos los buenos y ahí va un R15 que ya rato le viene el 16 6 a ratita le viene el militar leña como van a echar a calles calles van a echar ahí y van a vender todo eso y esta es la calle que van a hacer esta ya como como 6 mil dicen que va a valer la la media manzana media manzana y son dos kilómetros de largo está lejos digamos que son dos kilómetros de largo por uno de ancho si yo me sé aquí ahí le decimos a los amigos que aquí va a haber terreno bastante aquí porque nosotros vamos ahorita caminando pero era larguísimo algo ancho pero era larguísimo ¿y sabe cuánto querían? 17 mil 17 mil, estaba bueno porque en la playa es caro si hombre ah pero aquí van a ver amigos de Estados Unidos que van a comprar aquí ya están reportando amigos conmigo aquí de Estados Unidos preguntándome si porque hay amigos que no quieren una manzana quieren unas cuatro manzanas y aquí está bien bonito imagínate con cuatro manzanas aquí pueden sembrar bastante sí porque son tierras vírgenes que tienen tiempo de no cultivar nunca han cultivado aquí va un R15 así pasó la plaga no han cultivado ay la plaga echa este camino mira como hay más chiquiados ay sí estoy viendo yo que esta plaga es aquí está seco igual ¿cómo se llama? habla ahorita pasamos del verano y ahorita pasamos de allá hasta la presa este tipo piscina un bañuario este es del patrón de allá del alemán pero supuestamente va a comprar el amigo Jonas pero ese terreno sí está nevado y este polón sí un bañuario porque está cerquita del caserío le voy a venir yo un día en la tarde acá leñita mire ah yo estoy pensando también porque aquí para qué va a querer leyes a gente y no son pobres por lo menos si yo estuviera trabajando allí yo hubiera venido a sacar esta leñita con todo derecho y este leño es ligerito ah pues sí es puro guachimol tiene que tener unos guantes gruesos hoy que vamos vamos a pasar a visitar la cueva donde estaba la serpiente ah vaya sí es cierto esas culebras hay que grandes sí 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 una vez me estaba diciendo a mí un amigo que dice que se comió un chivo dice de aquí de este potrero del maestro del alemán y me dice sí se comió el chivo dice y dice que cuando se come un chivo las culebras pasan seis meses que no comen seis meses imagínese la vaca la culebra cuando se come un chivo sí pasa seis meses sin comer porque se sí ajá que le ingere a todo en el estómago que ¿ah? sí que lo da sal ya metadilla está liso R15 R15 ya va el sargento adelante pasamos de los secos ¿cómo se llama? pasamos del verano y entramos en el seco son barras ¿ah? la otra semana mandan un dinero ¿sabes por qué? ajá para comprar tres sacos de concentrado de perro ah qué bueno lo vamos a repartir así a los perros que andan en la calle y hay unas inyecciones ¿sabes cómo sería bueno de hacerlo? hagámoslo así en bolsas de alibra sí de sacar de la bolsa de la grande embolsarlo en bolsas de alibra y se lleva cada quien sus bolsitas ¿cuánto vale el saco? 35 vale y eso es grande yo ya he comprado no sé pero 35 dólares ¿por qué te lo quitan con la bolsa? ajá 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 sí porque una vez una amiga me mandó un saco pero se lo entregué solo a cuatro chuchos si usted dice eso hay que entregarle a varios a varias casas que tienen chuchitos ajá sí para que varias casas aprovechen el concentrado ese ajá porque yo ese amigo se lo mandó personal pero si así como quiera ayudar a la persona hay que hacerlo en unión así darle a la mayor parte de gente sí allá en en Panajachel vi una muchacha de Estados Unidos casi como la la flaquita llevaba un perrito pero chiquitillo y le como yo no puedo hablar el inglés otra persona le dijo ahí el inglés y vino y le pregunté a la persona que le ha dicho el inglés que le había dicho lo que le dijo la muchacha de Estados Unidos que el perrito lo llevaba porque ella lo recogía porque tenía una guarderilla más buena sí a veces otras personas son más cariñosas con los animales ajá y eso es lo bueno ser cariñosas con los animales tienen sentimientos claro allá en Salvador hay personas que recogen los perritos a mí lo que sí me cae mal cuando los pegan a los 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 a mí a mí creo que no yo he visto tanta injusticia pero si los miran la policía yo sé que los a 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 los si es prohibido el clavo está prohibido para el buey si si se acuerda usted va don R eso es lo bueno con 100 libras no aguanta y los pobres bueyes que le ponen si es posible unas 500 libras a ellos les ponen más y va a creer pero es que a veces la gente está con uno de personas bien ingrato yo en mi historia que yo tengo es triste yo lloro pero yo tengo que ser fuerte si porque si usted recuerda del pasado más bueno caminemos aquí bueno saluditos amigos y aquí movimiento soy don Barra chico 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 chico